Hey mamamama, hey mamamama ¿Qué dices dos veces ya? ¿Ya? Se le pide la lisa y sigue yo Ya, pues ya No, yo no tenía ni idea Mendy ayudame a tu Mendy ayudame, Mendy De 8 apacinian ustedes detrás de nosotros Medio 1, izquierda y derecha Hay otro ahí en la L, otro abajo en la L Y otro no se de donde p*** Los 3 están metidos en la base Se ha trepado por allá arriba, camper super pique Aquí está, aquí está Mendy, ¿está arriba o abajo? A ver que no lo veo Arriba, estaba por allá arriba Uy, yo, no Un par de semanas saltó a este gomendo por allá arriba Pero es que me tiró a mí, subred Se acompañó bien Otro medio Otro medio porque te pela Envías Me fui Me... Está conmigo, conmigo Eh... Un par de semanas ahorita Fuimos, me maté un chiquitito ahí Bravo Team Wims Eh... Round Start Como que ya no hay que hacer para allá arriba Como que ya no hay que hacer para allá arriba Ve, me... 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 Wims 6 Enseguida Uy, no Vamos a matar nuestras cagadas ya No queda aburrido No queda aburrido Caste a uno wey Fui te lag wey Me esta grabando, me esta grabando Yo le canse a pegar Kale No Chimbalo si Hasta que me sigas grabando Y parece que se viene un programa wey Uff marica ¿Puede plantea que? ¿Que me digas de mal? Si como ta que a headshot Pero como raro se quedo Ey para que quede el video Mira Alfa Team win Mateo El otro Te buvía Te buvía Uy Uy Es que ta que a headshot Me han tirado a las crazy Hogan 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 Cállate Hogan para aw societies Pau zą r собой O Sino vamos a hacer el tema de la voz es que pp es roninstar me da ni vergüenza decir eso ese man pero no es peruca ya claro, se me diga lo mal no, eso no es peruca ya sii hay una aquí en Toyota medio, medio, medio izquierda, izquierda no, eso no es peruca no, eso no es peruca tuve, no es peruca pero, no es peruca eso es peruca se cae ya se cae no me quise oh, no me quise vamos ya vamos ya ya es Si Uy, soy a la cocina, me la tiré encima Uy, este huele está grabando, oye, este huele está grabando Buena ya Tienes como red ya Parz, que me pegue de mi equipo, huele Su sapeo, ¿quién fue? Uy, le dio cuchillazo, le dio cuchillazo, le dio cuchillazo Uy, le dio cuchillazo, le dio cuchillazo, le dio cuchillazo Uy, le dio cuchillazo, ya Uy, mamá, me trató de hacerle a la cocina, ya ¿Dónde está el que queda? ¿Quién sabe quién es? ¿Una galoma? ¿Puedo estar ahí metido? Ahí, ya Ahí, ya Ahí 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 ¡Suscríbete al canal!